Recuerde que a partir de estos momentos también inicia nuestra transmisión en Facebook Live y también en YouTube. Pendientes de la información más adelante porque también hoy continúa día de toma de pruebas de COVID-19. Es en diferentes sectores de San Salvador, nuestros equipos se van a movilizar para presentar ya la cantidad de personas que pueda hacerse presente desde temprano porque el inicio está programado a las 8 de la mañana. Tenemos nueva entrega de titulares, vamos de inmediato. Y precisamente le contamos que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo anoche dos sorpresivos nombramientos en su gobierno, cambió al presidente de ANDA y también nombró a la diputada Milena Mayorga como embajadora en los Estados Unidos. Miren, cerca de 11.000 empleados de la Corte Suprema de Justicia y más de 2.300 de la Asamblea Legislativa están exigiendo al Ministerio de Hacienda para que haga las transferencias y les paguen sus salarios. Y se cumplió un mes desde la reapertura económica en medio de la pandemia. Hoy analizamos el comportamiento del virus así como el efecto en sectores como transporte y también en el de restaurantes. Y BW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. Y BW presenta Nacionales. Y BW, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. Contáctelos al 2529-4810. Y gracias a ellos nos vamos con la siguiente nota. Le contamos que el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó al nuevo presidente de ANDA y también a la nueva embajadora de los Estados Unidos, del Salvador en los Estados Unidos. Adelante con la nota. En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nayib Bukele anunció el nombramiento de Rubén Alemán como el nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sanda y de la diputada Milena Mayorga como nueva embajadora de El Salvador en Estados Unidos. En primer lugar, estamos contentos por estos dos nuevos cargos. Creemos que ANDA, si bien ha habido un buen trabajo, tratando de solventar toda la herencia que recibimos. Se han abierto muchísimos pozos. La planta potabilizadora de las pavas está en un 70% de avance. Después de más de 25 años de abandono, etc. Creemos que Rubén vendrá a darle un salto de calidad. El presidente destacó que el nuevo presidente de la ANDA pasó un proceso de entrevistas para optar al puesto. Además, que ha sido recomendado de parte del embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. Viene con excelentes recomendaciones, no solo de parte del embajador de los Estados Unidos, sino incluso de aquí nacionales. Se tuvieron varias entrevistas antes de ofrecerle el cargo. Para él fue difícil, imagino, dejar su puesto en el AID y venir ahora a trabajar en una institución por naturaleza complicada como es ANDA. Pero bueno, al igual Rubén quiere poderle servir más a nuestro país y nuestros amigos de la embajada estuvieron de acuerdo. En el caso de Milena Mayorga, que aún es diputada del partido ARENA, pero que no buscará la reelección en el 2021 por discrepancias con el COENA, el presidente Bukele explicó la razón para proponerla como nueva embajadora del Salvador en los Estados Unidos. He tomado la decisión de proponer, digo proponer porque debemos recibir el beneplácito del gobierno de Estados Unidos. Y cuando le propuse este cargo, yo le dije, bueno, Milena, siempre va a estar en la política, pero ya no tanto en la política partidista. Y ella me dijo, señor presidente, donde sea para servirle a mi país. Yo estoy seguro que una mujer como Milena va a poder servirle a nuestro país increíblemente. Sobre todo en este cargo tan importante que es nuestra embajada y nuestro socio internacional más importante en el mundo. Y los diputados de diferentes fracciones políticas pues reaccionaron a estas juramentaciones de la nueva embajadora del Salvador en los Estados Unidos y también del nuevo presidente de ANDA. Mientras el presidente Nayib Bukele estaba en la conferencia de prensa en casa presidencial, Los diputados en la asamblea legislativa, atentos, escuchaban las declaraciones del mandatario. Tras la juramentación de Milena Mayorga como embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Mario Ponce le recordó que su periodo como diputada no ha terminado. El procedimiento es pedir permiso, obviamente está electa hasta el 30 de abril del 2021. Y de hecho pues se le está nombrando en un cargo diferente al que fue electo por el pueblo salvadoreño. Lo más que podemos obviamente decir es que le deseamos éxito al frente de la embajada a la que obviamente va a representar al país. Es el país más importante del mundo. La diputada Margarita Escobar de Arena puso en duda las credenciales de su ex compañera de fracción legislativa, Milena Mayorga, para tan alto cargo diplomático. Yo me imaginaría que para tomar esa responsabilidad tan grande se necesita lealtad. Usted la llamó una diputada disidente, mucha experiencia política y diplomática. Espero, sin embargo, que las cosas marchen bien, porque es por el bien de El Salvador. Y Chafik Handal del FMLN considera que el nombramiento de Milena Mayorga como embajadora es un pago político del gobierno. Luego le pagó la prebenda de los servicios que aquí hizo la diputada Milena Mayorga, que a lo mejor ya mañana amanece renunciando, sino que envió hoy la carta. Chafik Handal también se pronunció por el cambio en la presidencia de ANDA, sobre todo porque cuestionó el trabajo desarrollado por Frédéric Benítez. En primer lugar con Frédéric, y era hora de que quitar a un inútil. Quedó demostrado aquí en la interpelación que quedaba vía completamente. Es el memorándum en donde envían la política para los retiros voluntarios o por renuncia en el sistema de ANDA. Son 63 mil dólares. O sea, lo quitan por inútil, pero le dan su, ¿cómo se llama? Su pago de prebenda para que se vaya calladito. Pero varios diputados afines al gobierno. Felicitaron en sus redes sociales el nombramiento de Milena Mayorga y Rubén Alemán. Tal es el caso del diputado Guillermo Gallegos. Y la diputada de Arena, Felisa Cristales. Mientras tanto, el superintendente de la CIGET, Manuel Aguilar, escribió en sus redes sociales. La cadena nacional convocada por el señor presidente Nayib Bukele, tuvo casi el 100% de participación. Solamente el canal y radio de la Asamblea Legislativa no se conectaron. Comenzaremos el debido proceso. Equipo de CIGET. Ante los señalamientos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, respondió. En primer lugar, yo quiero decirle al superintendente que tiene que conocer en efecto la ley. La ley de cómo nacen los medios de comunicación de este órgano de gobierno. Este órgano de gobierno nació con un acuerdo específico. Que la televisión legislativa, la radio legislativa, nacían para cubrir el trabajo legislativo de este órgano. Nosotros, obviamente, yo podría estar de acuerdo con el superintendente en la medida que esta Asamblea no hubiera tenido plenaria y no se hubiera conectado. Empleados de la Asamblea Legislativa y también de la Corte Suprema de Justicia están exigiendo al Ministerio de Hacienda que haga las transferencias para pagar sus salarios. Y nosotros nos preguntamos quién le va a pagar los intereses a los compañeros, compañeras, incluso a su servidora, los intereses que a diario cobran los bancos por el no pago a la fecha establecida. ¿Quién le va a dar a una familia para que pague el alquiler de su casa? Ya estamos prestando para el pasaje, ya estamos prestando para la comida. Los empleados de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia comenzaron a contar los días de retraso en el pago de sus salarios. Y es que hasta hoy, el gobierno no ha hecho las transferencias para el pago de las remuneraciones de 10.800 trabajadores de la Corte Suprema de Justicia y 2.300 del órgano legislativo. Lo grave es que los empleados tienen descuentos bancarios, producto de créditos obviamente que ellos han adquirido y eso le genera algunos costos en intereses. ¿Se ha comunicado usted con el Ministro de Hacienda? ¿Le ha dicho cuándo podría solventarse la situación de los salarios de los empleados? No, no tengo por qué comunicarme con el Ministro de Hacienda. ¿No le han dicho cuándo podría solucionar? No, no, es que él está obligado a hacer las transferencias. Sobre el tema, el Ministro de Hacienda reconoce el retraso en las transferencias, pero dice ello obedece a la falta de liquidez financiera y que él lo que está haciendo es priorizar los pagos. Yo se los había advertido desde el primer día que estuve en la Asamblea, si esta situación continúa va a llegar un momento en el que no vamos a poder pagar salarios. Así que yo continúo priorizando el gasto, vamos a pagar a nuestro personal de primera línea antes que a otros tecnócratas. A pesar de las explicaciones del Ministro de Hacienda, los trabajadores de ambos órganos de Estado han dicho que retrasarles el pago es contrario a la ley. Esta es una clara vulneración a los derechos laborales ganados y consagrados en la Constitución de la República. Queremos pedirle al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda, que si hay diferencias políticas en cuanto a los problemas que se tienen, pues que esto lo resuelvan entre órganos de Estado, pero perfectamente los que dirigen los órganos de Estado. Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad sobre eso. Hasta ahora el Ejecutivo no ha dicho cuándo solventará el pago de los salarios de los cerca de 15 mil trabajadores. Para Tele2, Raquel Herrera. Y luego de cuatro meses que los gobiernos locales no han recibido el FODES, alcaldes y empleados municipales el día de ayer cerraron por varias horas el Boulevard de los Héroes y se manifestaron en frente del Ministerio de Hacienda exigiendo el pago. Empleados y alcaldes se concentraron frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago del FODES. Los sediles denunciaron que el impago del gobierno está provocando atrasos en la ejecución de proyectos, en los pagos salariales y en los compromisos con los proveedores. Tenemos empleados que no han recibido salarios desde junio. Tenemos comunidades donde se les han paralizado los proyectos, no por irresponsabilidad del gobierno local, sino por la falta de recursos que por ley nos toca. Las empresas eléctricas ya los amenazaron los que administramos proyectos de agua. Si no les pagamos la factura, les vamos a cortar la luz y nosotros tenemos que suspender el servicio del agua. Manifestaron que son cuatro meses los que se les deben y la deuda asciende a 165 millones de dólares, más los 75 millones del préstamo del Fondo de Emergencia para el Combate a la Pandemia. Nosotros lo que queremos es que nos den los 75 millones que son del préstamo y que ahí están, y que nos entreguen el FODES, por lo menos unos dos FODES, para poder salir de los proyectos y poder pagar el sueldo. Como comunes nos reunimos ya con el señor presidente de la Corte de Cuentas, porque también hay un recomendable que la Asamblea emitió en donde le pedía al señor ministro que depositase esos fondos. Y si eso no hubiese sido así, que la Corte de Cuentas hiciera la auditoría. Y depende de los resultados, la Corte de Cuentas está en la obligación de remitir esos expedientes a la Fiscalía General de la República. Los trabajadores están desesperados, pues al no recibir su salario, la economía de sus hogares se vuelve complicada. Yo tengo cuatro hijos, tengo deuda que pagar, así que le pido al señor ministro y al señor presidente que se ponga las manos en su conciencia y que los haga llegar el FODES, que los haga llegar el dinero. Ya no lo estamos robando, ya lo ganamos. Es un robo que están haciendo con esta retención porque los empleados tenemos hambre, se deben en las tiendas, se deben en la ferretería, se deben las empresas eléctricas, se deben todo. Por su parte el ministro de Hacienda reiteró que la institución no cuenta con los fondos para efectuar el pago y que son los diputados los que están bloqueando el proceso. Yo me he reunido con la Junta Directiva de Comúres, les he explicado cuál es la situación, les he mostrado nuestras deficiencias de caja, les he mostrado nuestras proyecciones de caja también. Extrañamente, los partidos políticos que tienen alcaldes y también tienen diputados, hacen que sus alcaldes vayan a reclamarle al ministro de Hacienda y no a sus diputados que no han asignado los fondos. Entonces quieren que yo cumpla una obligación legal, que yo estoy de acuerdo con ellos, es una obligación legal, pero no tengo fondos para transferirles. Los manifestantes advirtieron que de no tener una respuesta lo más pronto posible, continuarán con las medidas de presión. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares. Un grupo de congresistas estadounidenses, esta vez republicanos, enviaron una carta al presidente de la República mostrando su preocupación por lo que ellos llaman retrocesos en el Estado de Derecho de El Salvador. En la carta firmada por seis congresistas republicanos, incluyendo Mario Díaz Valar, un legislador de Miami cercano al presidente Donald Trump, los funcionarios estadounidenses expresan su preocupación por lo que llaman un alejamiento del Estado de Derecho en El Salvador. En la misiva, los congresistas exponen, nos preocupa lo que parece ser un lento pero firme alejamiento del Estado de Derecho y de las normas democráticas por las que nuestro continente ha peleado enérgicamente. Los funcionarios norteamericanos también hacen referencia al ingreso de efectivos militares el 9 de febrero al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, preocupación que no sería exclusiva de estos, sino también de ejecutivos de la corporación Reto del Milenio, quienes dicen, han hecho referencia del uso que el gobierno ha hecho de tropa del ejército para intimidar a la Asamblea y los esfuerzos para socavar las sentencias judiciales durante la pandemia. En el tercero de los cinco párrafos de la carta, los congresistas también hacen alusión a la supuesta negociación del gobierno con las pandillas, expresando, Estamos preocupados por los informes de que el gobierno de El Salvador podría estar legitimando a la MS-13, la más grande y peligrosa pandilla en los Estados Unidos, al participar en un proceso de negociación arriesgado que podría empoderar a la organización criminal, reza la misiva. Esta es la primera vez que legisladores del partido del presidente Donald Trump hacen un llamado de atención al gobierno. El Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, donó una ambulancia tipo A al sistema de emergencia médica de salud para reforzar los planes de atención. La ambulancia especializada, que tiene un costo de 131 mil dólares, cuenta con ventilador de transporte, maletín, contenedor médico para atención pediátrica neonatal, monitor de fibrilador y monitor de transporte, entre otros. Con este nuevo equipo se va a fortalecer la capacidad de respuesta y atención hospitalaria para víctimas de accidentes de tránsito, aseguró el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. La ambulancia será destinada a la base operativa ubicada en la Sacamérica. Miren, luego de semanas, sin saber del diputado Arturo Magaña, quien recordemos estuvo implicado en un grave accidente de tránsito, ayer llegó a la Asamblea Legislativa donde los diputados conformaron la comisión de antejuicio en su contra. La comisión especial de antejuicio contra el diputado disidente de Arena, Arturo Magaña, fue aprobada con 74 votos. En dicha comisión, se analizará el accidente que tuvo el legislador el pasado 29 de agosto en la madrugada, que dejó como resultado un fallecido. Luego de semanas de silencio, se pronunció el legislador Arturo Magaña ante la prensa. Soy diputado y tengo alguna importante responsabilidad que es inherente al cargo, una responsabilidad que hay que darle la cara al pueblo salvadoreño. Es algo que Dios así lo quiso. Se me dice que jurídicamente los procedimientos no aplican para el desafuero, digamos, voluntario. Por lo tanto, le he pedido a la comisión de antejuicio que se apresure. Vea, mis abogados darán sus posiciones. El diputado negó que anduviera en estado de ebriedad y aseguró que ya ha conciliado con la familia del fallecido. No, no. La prueba toxicológica lo dice, claro. Si aquí tengo un recuerdo, se me cayó tanta sangre, me desmayé, amanecí en el hospital de mi familia. Obviamente uno quiere ir al hospital de la familia de uno. Entonces mi familia procedió, o quien me llevó, procedió a llevarme al hospital de mi familia para que se me atendiera bien, pues ahí estaba el doctor que me chiñó, ¿no? La forma básica de extinción de la acción penal en los delitos conciliables es la conciliación. La comisión quedó conformada así, Milton Garay del FMLN como presidente, Mauricio Vargas de Arena como secretario, Sonia López de Gana como relatora, y como vocales quedaron Mario Tenorio de Gana, Edgar Escolán de Arena y Damián Alegría del FMLN. El diputado Mauricio Vargas explicó la tarea que tendrá la comisión. Es del conocimiento de la sociedad y de los diputados lo que ha sucedido única y exclusivamente veremos si la forma y el fondo están cumplidos y en el fondo realmente está el incidente en el cual si el fiscal no habla de arreglo extrajudicial, el proceso nosotros no lo podemos abreviar por conocimientos de personas o por los medios. El fiscal determinará con el desafuero, determinará si continúa o no continúa. El voto del diputado Rodrigo habla 57. En la sesión plenaria ordinaria, también se aprobó con 57 votos a favor la creación de la comisión especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del órgano ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia. Los diputados que integran esta comisión también fueron juramentados. Porque vemos urgente necesidad de crear esta comisión que contribuya a un mayor control de la situación que se ha dado en el manejo de la pandemia. Esta comisión surge ante la necesidad de que puedan las autoridades de salud que a la fecha se han demostrado y no han presentado un plan nacional, departamental y municipal para el manejo integral de la pandemia. Hasta ahora, se mantienen cuatro comisiones especiales activas que estudian diferentes hechos relacionados con el gobierno del presidente Nayib Bukele. William Chanta, TCS Noticias. Y eso es lo que le vamos a presentar de inmediato. Vamos con enlace con el periodista Carlos Méndez hasta la zona del reloj de flores. Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Bueno, ahí tiene usted la imagen en las cercanías del reloj de flores. Tráfico que viene de la zona de la avenida Peralta, baja del bulevar del Ejército, se incorpora por el sector de la Tiendona o ya sean los que buscan incorporarse recto hacia la zona más céntrica de San Salvador o el inicio de la Juan Pablo II. Por lo menos para ser día viernes a esta hora, 6 de la mañana con 21 minutos. Se ve bastante fluido, sin mayor complicación para avanzar por este tramo. Ordenado, por decirlo de alguna forma, el sector de la avenida Independencia. Ahí va el tráfico que les decíamos, que va hacia la zona del centro de San Salvador. Los que hacen esa bifurcación o cruce a la derecha, pues que se incorporan al inicio de la Juan Pablo II. Así, el tráfico vehicular, pues a esta hora de la mañana en un punto muy importante de tráfico en los que bajan del bulevar del Ejército y van sobre esta vía. Le vamos a actualizar también otros puntos importantes en esta mañana. Ahora lo que tiene en pantalla es parte de esta actividad, este despliegue que ha realizado el Ministerio de Gobernación junto a Reos en fase de confianza de centros penales, pues es la limpieza de quebradas en el Gran San Salvador. La iniciativa busca, pues, reducir la contaminación ambiental, riesgo por desbordamiento de ríos, acumulación de desechos sólidos. Ahí ve usted la cantidad de personas, pues, que están desplegadas en este tramo. Son 50 reos en fase de confianza del programa Yo Cambio, pues, que están en este tramo realizando los trabajos junto a personal de protección civil, entre otros. Son dos kilómetros de la quebrada del Garrobo en este tramo que va a ser intervenida. Ya van a estar realizando, pues, la limpieza y la colaboración de la ciudadanía, pues, fundamental en este caso no estar tirando basura en las orillas de los ríos para evitar la contaminación y los problemas que ya todos conocemos. Con la información, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda sigue implementando el plan anti-evasión fiscal y ayer presentó tres nuevos avisos por presunta evasión ante la Fiscalía General de la República por un monto de 706 mil dólares. El director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Rubén Ordóñez, informó que los tres avisos corresponden a dos contribuyentes. Uno se dedica al manejo de datos y software y el otro a la compra y venta de combustibles y lubricantes. A la fecha son 49 los casos presentados ante la Fiscalía, con los que el Ministerio de Hacienda suma un total de 27.8 millones reclamados. Y BWB, asesoría, tecnología y experiencia para su empresa. Y BWB presentó Nacionales. Ha pasado un mes desde que El Salvador abrió la economía en medio de la pandemia del COVID-19. El comportamiento del virus ha variado significativamente durante las últimas semanas, pero también ha generado un impacto en el transporte público y diversos sectores económicos. Tenemos un análisis sobre este tema en minutos por Canal 6. ¿Es malo aguantarse las ganas de ir al baño? Bueno, en la sección de salud de hoy le hablaremos de las consecuencias que podría traer postergar esta necesidad en el organismo. La tecnología, mire, una compañía de Nevada ha lanzado una cabina desinfectante con la mejor tecnología. ¿Va usted de qué se trata? En este lugar nació la estructura modular del tamaño de una parada de autobús que promete ayudar a eliminar las partículas del nuevo coronavirus en menos de un minuto. Lo único que debe hacer quien quiera desinfectarse es entrar en el recinto y caminar de punta a punta en un recorrido que dura aproximadamente 60 segundos. Se llama el cubo OptiClean Extremo. Es básicamente un pasadizo por el que caminas para desinfectarte de COVID-19 o cualquier otro virus o bacteria. La idea es la integración de una serie de boquillas en las paredes y debajo del piso para desinfectar los zapatos o cualquier superficie dura o blanda, como ropa, piel, etc. La solución que liberan los regadores que desinfecta de pies a cabeza es a base de ácido hipocloroso que al contacto y a simple vista se asemeja a niebla o bruma seca y está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. La compañía produce dos versiones. ...desde el lunes para contribuir a la dinamización de la economía local basada en un 85% en el turismo. Obviamente llevar alcohol gel o alcohol líquido para desinfección de sus manos y durante el trayecto a estos sitios cercanos a los centros poblados todos los visitantes, turistas nacionales, extranjeros o comunidad local deben ir con mascarilla. Galápagos Patrimonio Natural de la Humanidad abrió parcialmente el acceso de sus playas para sus pobladores en mayo cuando Ecuador empezó a aligerar la cuarentena impuesta. Entonces solo se permitía el ingreso a seis playas del Parque Nacional Galápagos por un lapso de tres horas. Los sitios que no cumplen o no tienen características para sostener un número de visitantes alto por su aforo o por su tipo de infraestructura van a permanecer cerrados durante la semaforización color amarillo. Galápagos, ubicado a mil kilómetros frente a la costa de Ecuador es la provincia con menos casos de COVID-19 en el país con 100 contagiados. Vamos a la sección de tecnología, mire, una compañía de Nevada ha lanzado una cabina desinfectante con la mejor tecnología. ¿Va usted de qué se trata? En este lugar nació la estructura modular del tamaño de una parada de autobús que promete ayudar a eliminar las partículas del nuevo coronavirus en menos de un minuto. Lo único que debe hacer quien quiera desinfectarse es entrar en el recinto y caminar de punta a punta en un recorrido que dura aproximadamente 60 segundos. Se llama el cubo OptiClean Extremo. Es básicamente un pasadizo por el que caminas para desinfectarte de COVID-19 o cualquier otro virus o bacteria. La idea es la integración de una serie de boquillas en las paredes y debajo del piso para desinfectar los zapatos o cualquier superficie dura o blanda, como ropa, piel, etc. La solución que liberan los regadores, que desinfecta de pies a cabeza, es a base de ácido hipocloroso que al contacto y a simple vista se asemeja a niebla o bruma seca y está aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. La compañía produce dos versiones desde el lunes para contribuir a la dinamización de la economía local basada en un 85% en el turismo. Obviamente llevar alcohol gel o alcohol líquido para desinfección de sus manos y durante el trayecto a estos sitios cercanos a los centros poblados, todos los visitantes, turistas nacionales, extranjeros o comunidad local, deben ir con mascarilla. Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, abrió parcialmente el acceso de sus playas para sus pobladores en mayo, cuando Ecuador empezó a aligerar la cuarentena impuesta. Entonces solo se permitía el ingreso a seis playas del Parque Nacional Galápagos por un lapso de tres horas. Los sitios que no cumplen o no tienen características para sostener un número de visitantes alto por su aforo, por su tipo de infraestructura, van a permanecer cerrados durante la semaforización color amarillo. Galápagos, ubicado a mil kilómetros frente a la costa de Ecuador, es la provincia con menos casos de COVID-19 en el país, con 100 contagiados. Vamos a la sección de tecnología, mire, una compañía de Nevada ha lanzado una cabina. Las acturas pronosticadas para este día, en el occidente como máxima 32, la mínima 21, en la zona central 31, la mínima 21, mientras que en el oriente como máxima 35, la mínima se estaría posicionando en los 24. Y más adelante en las internacionales siguen las protestas en los Estados Unidos. La policía ha capturado más de 100 manifestantes. Tenemos toda la información al volver. Entrevista frente a frente inicia en breve en los canales 2 y 4. Y por supuesto en TCS Noticias le vamos a continuar informando a través del canal 6. Y por supuesto en TCS Noticias le vamos a continuar informando a través del canal 6. Gracias. 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 6 de la mañana con 32 minutos. Le vamos a presentar un reportaje sobre a un mes de la reapertura económica tras el COVID-19. Le vamos a presentar las diferentes aristas sobre este tema y los diferentes sectores. Pues cómo ha ido evolucionando, si es que están ya al 100% o cuánto de su capacidad pues trabajando después de este proceso que se ha dado. Fue el 24 de agosto que El Salvador reabrió su economía en medio de la pandemia del COVID-19. El comportamiento epidemiológico. Esto ha sorprendido a muchos. Cuatro semanas antes de la reapertura teníamos 15,446 casos confirmados. La economía se abrió con 24,986. Un crecimiento de 9,540 casos, el 61%. Y un mes después tenemos 27,954, un aumento menor de 2,986 casos, solo el 12%. En todo este tiempo la curva que ha tenido, la evolución que ha tenido, la curva de los casos de COVID-19 ha sido una curva descendente bien drástica, lo cual demuestra que la reactivación económica no ha sido un factor el que haya sido, verdad, el que estuviera afectando el incremento de los casos. El número de fallecidos por la pandemia al iniciar la reapertura era de 678 y cuatro semanas después, el 21 de septiembre, es de 814. Es decir, que hubo un aumento de 136 fallecidos, que en términos porcentuales representa un incremento del 20%. Además, el 24 de agosto había 12,717 casos recuperados y 11,591 casos activos, y luego las curvas se fueron separando. Los recuperados subieron hasta 22,113 el 21 de septiembre, y en la misma fecha los activos bajaron hasta 5,027. Después de tener casi 350, 400 casos críticos en los hospitales, en cuidados intensivos, y casos graves que llegaban casi a los 700, pues se han reducido bastante esos casos. ¿Y qué nos indica eso? Pues la reducción de que la enfermedad de alguna forma ha bajado. El COVID-19 y su impacto en el transporte público. En los primeros días se generaron descontentos entre el sector empresarial con las autoridades de gobierno, por intentar aumentar el costo del pasaje. Los empresarios argumentaron que movilizar dos personas por asiento para promover el distanciamiento físico generaría pérdidas económicas para el sector. A un mes de la apertura también tienen sus valoraciones. Nosotros ahorita estamos operando con pérdidas, estamos pagando por trabajar. Hemos decidido aguantar un poco, no trasladar el costo al usuario, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a lograr resistir esta dura situación. La afluencia de usuarios también habría reducido drásticamente. Malísimo. Está malo, malo. No se sacan los gastos. A nosotros nos han bajado el sueldo también. Bastante leve, no ha sido ni el 50% de lo que subíamos antes. Está bien mínimo. El pago del subsidio todavía sigue siendo un tema de debate. Dijeron que nos iban a ayudar a pagar planillas, no hemos recibido un centavo por la mitad. Y nosotros sí lo podemos demostrar, es que no se ha recibido absolutamente ninguna ayuda. El COVID-19 y su impacto en la economía. Las proyecciones de organismos internacionales indican que El Salvador sufrirá la peor contracción económica, producto de la pandemia. Según el Fondo Monetario Internacional, el país es de los más afectados de Centroamérica. Para el cierre de 2020 la economía caería un 4.3%. Algunos negocios como los restaurantes ya experimentan estos efectos. Sus propietarios aseguran que la oferta es más grande que la demanda. Ha estado más bajo del 50% la afluencia de gente, por el miedo que persiste de contagio y todo, ¿verdad? La paralización económica llevó a la quiebra a cientos de micro, pequeños y medianos empresarios y ha dejado más de 80.000 desempleados en los primeros seis meses del año. Entre 64.000 y 77.000 empleos se perdieron entre marzo y junio, los meses de confinamiento, según datos del Seguro Social y del Sistema de Administración de Pensiones. Esto impide que haya una reactivación, asegura el representante del sector de restaurantes de El Salvador, Leonardo Guzmán. La apertura es algo que nos da la oportunidad a empezar a trabajar, ¿verdad? Esa es la reapertura, la reactivación económica todavía no la estamos haciendo, porque desgraciadamente no tenemos liquidez y eso lo sabe todo el mundo. No hemos recibido nada del gobierno ni de los bancos ni nada, porque realmente están haciendo todavía el estudio si nos van a dar o no nos van a dar. El coronavirus es más que una crisis de salud. Nunca imaginamos que un virus que oscila entre 10 y 100 nanómetros de tamaño tuviera la capacidad de crear crisis sociales, económicas y políticas que dejarán impactos en la vida de las personas. Christopher Cornejo, TCS Noticias. Seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Mire, la página oficial de COVID-19 en El Salvador fue actualizada esta madrugada, específicamente a la una de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Hoy viernes estamos conociendo los datos del miércoles, es decir, que faltan los del jueves. Las autoridades de salud lo atribuyen a las sobremuestras en el oriente del país y en el departamento de San Salvador, que atrasa más el procedimiento de las muestras. Estos son los datos que tenemos hasta el momento y ahí tenemos a la derecha el resumen de los casos del veintitrés de septiembre, por lo que les decía, donde se reportan doscientos catorce casos nuevos de COVID-19, trescientas diecisiete personas recuperadas, cuatro personas que lamentablemente han fallecido. El caso general, la cifra general que tenemos hasta este momento de casos confirmados es de veintiocho mil cuatrocientos quince. De esos veintiocho mil, cuatro mil novecientos cuarenta y nueve son los casos activos. El total de fallecidos en El Salvador son ochocientos veintitrés hasta este momento y en el caso de los recuperados, veintidós mil seiscientos cuarenta y tres. Y al respecto, el presidente de la República, Nayib Bukele, pues ha comunicado, escribió a la una con cincuenta y seis de la madrugada. El atraso ya llegó a un día entero, pero valdrá la pena hacer estas sobremuestras, al menos durante unos días, escribe. El miércoles veintitrés de septiembre realizamos tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pruebas de COVID-19, tres mil doscientas treinta y ocho negativas, doscientas catorce positivas, incluyendo, incluye la sobremuestra de cacaopera, doscientos catorce locales. Vamos a ver entonces la curva de los casos diarios de COVID-19 en nuestro país, ahí lo tenemos en pantalla. Tras el repunte de doscientos cuarenta y seis casos del martes, el miércoles bajó a doscientos catorce, que es el último dato disponible hasta este momento, como le decíamos, faltan los del jueves veinticuatro de septiembre, pero con los datos que se tiene, así va la curva de contagios de COVID-19. Vamos de inmediato con el periodista Christopher Cornejo, da seguimiento a la actividad de gobernación con centros penales, también una jornada de limpieza, enquebradas y otros sectores importantes. Como parte de la actividad que ha lanzado esta mañana el Ministerio de Gobernación, me acompaña en esta oportunidad el ministro Mario Durán, cuéntanos un poco de la actividad que están desarrollando. Bueno, primero que todo, muchas gracias, un saludo a todos los de la audiencia, decirles que nosotros nos encontramos en este momento trabajando en la quebrada del Garrobo, dos kilómetros de esta quebrada, dos ríos de ellos también que suman al caudal de esta zona, vamos a estarla trabajando junto con los ríos en fase de confianza, protección civil y también miembros de promotores de salud, doctores y enfermeras, ya que vamos a llevar también jornadas de salud a las comunidades aledañas. Nosotros hemos visto como en el transcurso de las últimas semanas y meses, después incluso de Amanda y Cristóbal, varias de las comunidades se han visto afectadas precisamente por el crecimiento de los ríos y esto se debe a la basura acumulada en dichos lugares. Tanto quebradas y ríos tienen que ser limpiadas por las municipalidades, por las alcaldías, tanto de San Salvador como de todas las áreas de cada uno de los lugares, pero no se ha hecho, no se ha logrado, no se ha hecho de buena manera y como ustedes pueden observar la basura es evidente. Esto lleva acumulación de basura y por lo tanto se da inundaciones y esto afecta a las comunidades, comunidades que pierden absolutamente todo cuando se dan estas lluvias caudalosas. ¿Cuántas quebradas van a intervenir y cuántos ríos en fase de confianza participan? Nosotros tenemos en este momento 75 ríos de confianza en este lugar, van a participar 300 ríos en fase de confianza, todo el Sistema Nacional de Protección Civil se va a poner en función de ello y vamos a llevarlo, este proyecto, a todas las quebradas del área metropolitana y San Salvador. ¿Por qué? Porque aquí se acumula la mayor cantidad de comunidades y es donde más personas afectadas se ven lluvia con lluvia. Así que nosotros vamos a trabajar. El trabajo que no se ha realizado por parte de estas municipalidades, nosotros vamos a tomarlo en nuestras manos, ya que nosotros nos debemos a la ciudadanía y las personas merecen que demos lo mejor de nosotros. Gracias por tu declaración. Muchas gracias. Bien, esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 2.10. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presenta tecnología. Tus recargas Tigo te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis por 14 días. Recarga desde 2.10 y sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo y gracias a Tigo nos vamos con nuestra sesión de tecnología y le contamos que ocho estudiantes mexicanos crearon un videojuego basado en el Chapo Guzmán, pero con un enfoque educativo. Este es Chapo The Game, un videojuego creado por ocho estudiantes mexicanos inspirado en la figura del famoso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, con un enfoque educativo que evita hacer apología del delito y con el que buscan reunir fondos para continuar sus estudios. Luis Martínez, creador del videojuego y representante del grupo de estudiantes. El videojuego no tiene ningún tipo de violencia. Más bien, ayudamos al desarrollo de habilidades cognitivas y a una correcta toma de decisiones en los jugadores. El videojuego consiste en que el Chapo busca salvar a su natal pueblo de La Tuna, de una invasión extraterrestre y debe recolectar monedas para así tener más vidas. El juego fue diseñado en dos dimensiones y consiste en ocho niveles, en los cuales el personaje principal debe librar al enemigo en un coche o tripulando una avioneta. En las escenas se hace alusión a la madre del narcotraficante y recuerda los escapes de las cárceles mexicanas que el Chapo realizó antes de ser enjuiciado y encerrado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Los jóvenes emprendedores, seis hombres y dos mujeres, tardaron cerca de tres meses en el desarrollo y la programación del videojuego. Este se vende en plataformas digitales con la intención de generar recursos para los jóvenes quienes perdieron sus becas internacionales debido a una decisión por parte del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 2.10. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presentó Tecnología. Retomamos la información nacional, 6 de la mañana con 45 minutos. Economistas aseguraron que el gobierno sí tiene los suficientes fondos para acudir con las obligaciones internas, por lo cual dice que desconocen por qué el Ministerio de Hacienda está incumpliendo con el compromiso en los pagos. El gobierno tiene suficientes fondos, o sea, en depósitos. Ya indicaba el presidente del Banco Central que renunció hace poco, Nicolás Martínez, que tenía más de 1.200, cerca de 1.300 millones de dólares el gobierno en depósitos. Algunos sectores de la sociedad han protestado constantemente ante la justificación del gobierno de no transferir recursos ya destinados en el Presupuesto General de la Nación 2020, excusando que no cuentan con los fondos por la falta de ingresos tributarios. Se nos cayeron, pues. No sé cuánta más explicación debo de dar sobre la caída de los ingresos y la ausencia de financiamiento para algunos recursos. La justificación dada por el ministro de Hacienda no es compartida por economistas. Yo no veo que haya una falta de recursos para pagar los compromisos que tiene el gobierno, sino todo lo contrario. Tiene más o menos una entrada entre todos de alrededor de 4.000 millones de dólares este año. Cuando uno ve las cifras que publica el mismo Ministerio de Hacienda y el Banco Central, pues uno observa que ha recibido el 90% de los impuestos que se percibió el año pasado. Pues entonces no es que no esté recibiendo nada o que la recaudación se les hubiera ido al 20%, al 30%, están recibiendo el 90%. Sí hay dinero en la caja y por lo tanto la razón de no darlo es más por una razón política y no financiera. Según los profesionales, el país está lejos de llegar a un default o impago de sus deudas, ya que sí cuenta con una solidez monetaria. No hay ninguna razón para estar pensando que hay una crisis en el país de tipo financiero, ahora financiero público o financiero privado, y el gobierno al no estar cumpliendo con sus obligaciones y teniendo los recursos, está mandando un mensaje muy negativo, está mandando o está permitiendo que haya una serie de rumores que no tienen fundamento. Manifestó además que el mensaje enviado por el Ejecutivo podría afectar los mercados internacionales, ya que los inversionistas tomarían como un país que no puede pagar sus deudas. El mensaje que se manda es que algunas personas lo están diciendo en redes sociales y todo, que el país está en quiebra, el país no está en quiebra. Y hay que ser bien claro y bien enfático en decir no está en quiebra el Estado. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Instala en tu casa el internet de verdad y si lo adquieres hoy te duplicamos la velocidad. Cable Color, el internet más rápido de El Salvador. Presenta Internacionales. Iniciamos con los internacionales. Mire, la ciudad de Madrid, el epicentro de la segunda ola de contagios de COVID-19 en España, está cerca del colapso de los hospitales. Los doctores están protestando. Los hospitales de Madrid están en un momento crítico. Mientras la capital española batalla con una segunda ola del nuevo coronavirus, algunos centros médicos reportan estar saturados y cerca del colapso en la atención de pacientes con COVID-19. Esta semana que ha sido el pico de mayor incidencia a nivel epidemiológico y creemos además que nos quedan otras tres semanas de subida, ha hecho que la atención primaria todavía colapse más. Es verdad que hay zonas donde la incidencia es mayor en referencia a otras, pero si vais a zonas donde se supone que la incidencia es menor, como por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, centro de salud de Villanueva de la Cañada, donde suelen ver una media entre 30 y 35, 40 pacientes al día, se ha triplicado la asistencia al centro de salud. Entre el personal sanitario existe temor porque se repita la sobresaturación que experimentó el sector salud en marzo, cuando España se convirtió en uno de los países más golpeados por la pandemia. Madrid amplía desde el viernes las zonas con restricciones a la movilidad que permiten a los residentes salir solo para ir a trabajar. ir al médico o llevar a los niños al colegio. Trabajadores públicos y de la salud protestaron el jueves en la comunidad de Vallecas, una de las zonas con este tipo de restricciones, para exigir más personal para la atención. Muchas de las personas que trabajan en la entrada, en el triaje del centro de salud, están notando agresividad por parte de los vecinos, pero entiendo que el paciente esté enfadado. ¿Por qué? Porque no entiende que nuestra atención se ve dificultada por la presión asistencial que tenemos. Es decir, no podemos tener mucha atención presencial para evitar que se contagien. El paciente intenta llamar para pedir cita y es imposible en el día de los dos días, hay días de retraso. Al igual que otros países europeos como Francia y Reino Unido, España trata de frenar el impacto de una segunda ola de la pandemia con nuevas medidas parciales de confinamiento. En total, Europa ya ha superado los 5 millones de contagios por COVID-19 y la pandemia ha matado a casi 228 mil personas en el continente. Y vamos a información de los Estados Unidos. Un grupo de manifestantes abuchó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que acudió a la Corte Suprema para homenajear a la fallecida jueza progresista Ruth Biden, pero fue recibido con gritos pidiendo que se honre el deceso de la majestad de no ser reemplazada hasta después de las elecciones de noviembre. Abucheos a Donald Trump El presidente estadounidense fue recibido el jueves con gritos de voten para sacarlo durante su visita a la Corte Suprema para homenajear a la fallecida juez progresista Ruth Bader Ginsburg. Algunos de los presentes también gritaron honren su deseo, en referencia a la voluntad de Ginsburg de no ser reemplazada hasta después de las elecciones de noviembre. Más tarde, el presidente dijo en la Casa Blanca que no había escuchado los gritos. Creo que solo fue un grito político. Apenas los podíamos escuchar desde donde estábamos. Alguien dijo que estaban gritando, pero ellos estaban junto a la prensa. Nosotros casi no escuchamos nada. Oímos un sonido, pero no fue muy fuerte. El mandatario ha adelantado que anunciará el sábado a su candidata para llenar la vacante dejada por Ginsburg en el alto tribunal, desatando la furia de la oposición. Hasta la muerte de Ginsburg, los conservadores tenían una mayoría de cinco frente a cuatro en la Corte Suprema. Si Trump llena la vacante para este puesto vitalicio, el tribunal podría quedar anclado en terreno conservador durante décadas. El mandatario dijo que quiere hacer la nominación con premura debido a la importancia de que haya un número impar de jueces, en caso de que las elecciones generen controversias que terminen en el alto tribunal. El mismo Trump sugirió que no respetaría una derrota electoral, despertando temores por la tradicional transición pacífica del poder en la democracia estadounidense. Seguimos con la información siempre en los Estados Unidos, porque le contamos que continúan las protestas en la ciudad de Louisville, en este país. La policía detuvo a más de 100 manifestantes. Más de 120 detenidos en protestas en la ciudad estadounidense de Louisville la noche del miércoles. La justicia no inculpó a ninguno de los agentes implicados en la muerte de la afroestadounidense Breonna Taylor, lo que generó las manifestaciones. Miles de personas recorrieron las calles de la ciudad para exigir justicia por el caso de la enfermera de 26 años, que murió en marzo durante un tiroteo con la policía en su apartamento. Las manifestaciones pacíficas en un primer momento se volvieron violentas. Varios participantes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, que usaron granadas aturdidoras para dispersar la protesta. Dos agentes recibieron disparos en los disturbios. Ambos sobrevivieron y están hospitalizados en situación estable. Las protestas se extendieron a otras ciudades como Nueva York, Washington y Los Ángeles, pero su epicentro fue Louisville, en el estado de Kentucky. Taylor murió el 13 de marzo cuando tres policías vestidos de civil entraron a su casa con una orden de registro. El novio de la fallecida abrió fuego contra los agentes, alegando que los confundió con ladrones. Los oficiales dispararon y varias de sus balas impactaron a la enfermera. Más de seis meses después, un gran jurado decidió el miércoles inculpar a uno de esos policías, Brett Hankison, por poner en peligro la vida de los demás, en este caso, tres vecinos de la víctima. Pero ni Hankison ni los otros dos agentes que usaron sus armas en el domicilio de Taylor fueron imputados por su muerte, pues la justicia consideró que dispararon en legítima defensa. La semana pasada, la familia de la fallecida llegó a un acuerdo civil con la ciudad de Louisville para recibir una indemnización de 12 millones de dólares. Debido a las protestas, las autoridades de la ciudad impusieron un toque de queda entre las 21 horas locales del jueves y las 6.30 del viernes. El gobierno de Israel aseguró que van a endurecer las medidas de confinamiento y restricciones como en bares u otros lugares para evitar más contagios de COVID-19. Israel endurece su reconfinamiento. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció el jueves nuevas medidas para combatir una segunda ola de contagios de COVID-19, con el cierre de sinagogas, restricciones a las concentraciones y reducción de los negocios abiertos. Debido al fuerte aumento de la morbilidad por coronavirus en Israel, hemos decidido tomar medidas esenciales para salvar vidas. Estas medidas de confinamiento no son fáciles, pero salvar vidas está antes que todo. A partir del viernes a las 14 horas local, las sinagogas estarán cerradas, con excepción de Yom Kippur, Día del Perdón, que se celebra la noche de domingo a lunes. Solo los sectores laborales considerados esenciales podrán seguir en actividad. Según un balance global de la AFP, Israel es el país del mundo con el mayor índice de contagio por COVID-19 en las últimas dos semanas, con un aumento de casos graves y hospitales desbordados al punto de no aceptar nuevos pacientes. En la ciudad de Haifa, una clínica transformó su estacionamiento subterráneo en alacovit, instalando cientos de camas. Todos los hospitales israelíes están muy llenos y algunos de estos hospitales llegaron al 100% de su capacidad y están rebasados en su habilidad para tratar pacientes con COVID-19. Algunos de estos hospitales están cerrados a pacientes con coronavirus. El gobierno israelí es duramente criticado por el personal médico que denuncia una desorganización y una importante falta de recursos. Asimismo, han aumentado las protestas que reclaman ayudas específicas para los sectores más afectados, con un importante incremento de la tasa de desempleo. Seguimos con las internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó ante el informe de la ONU que lo vincula con posibles crímenes de lesa humanidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descalificó el jueves un informe de la ONU que lo vincula con posibles crímenes de lesa humanidad. Es un documento que es un bodrio desde el punto de vista técnico-científico a la luz de los derechos humanos universales. Es un bodrio. Es insustentable. Está lleno de manipulaciones, de mentiras, de exageraciones. Una misión de la ONU presentó la semana pasada un exhaustivo informe tras investigar más de 200 casos. El documento señala que existen motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, que constituyen crímenes de lesa humanidad. La comisión dependiente del Grupo de Lima emitió un documento lleno de mentiras, falsedades, infamias, difamaciones contra Venezuela. Maduro dijo que un reporte paralelo sobre los derechos humanos en Venezuela, elaborado por el fiscal general Tarek William Saab, será enviado a la ONU. En su intervención del miércoles, de manera virtual, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Maduro no hizo mención al informe presentado por la organización. En julio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había denunciado detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas. Caracas calificó los señalamientos de tendenciosos. Gracias. 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 Vámonos con la guitarra mejor. Gracias. 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 Son ya las siete de la mañana con siete minutos. Vamos a hacer actualización de otras gráficas de COVID-19 para mostrar cómo se encuentran tendencias y ahora nos enfocamos. Vea usted en Centroamérica está de julio a agosto esta gráfica pues nos da la gráfica pues nos da la gráfica pues nos da el paso de julio agosto y septiembre vea usted el acumulado desde julio a septiembre y Panamá ciento ocho mil setecientos veintiséis casos Guatemala muy de cerca también ochenta y siete mil novecientos treinta y tres casos Honduras vea Honduras con Costa Rica muy de cerca en el número de casos setenta y tres mil ciento noventa y tres presenta Honduras y Costa Rica sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve en cuanto a los acumulados nuestro país pues vea se mantiene una una línea bastante recta estable en cuanto a la cantidad de casos si ha tenido un crecimiento pero no tanto como el resto de naciones veintiocho mil cuatrocientos quince y Nicaragua pues se ha mantenido sin actualizar datos de hace mucho tiempo solo son cinco mil setenta y tres casos. Bien siete de la mañana con ocho minutos nos vamos con reportes con nuestros equipos vamos a iniciar con la periodista Ana Quintanilla adelante muy buenos días. Muy buenos días a todos llegamos ya a el viernes veinticinco de septiembre la antesala el fin de semana y en esta ocasión nos hemos trasladado con mi compañero Samir Barahona a la carretera Panamericana para compartir con ustedes cómo se comporta el tráfico en este sector y decirles que mientras pasan los minutos va aumentando esta carga vehicular de aquellas personas que vienen desde el hospital El Salvador la Alameda Manuel Enrique Araujo dirigiéndose a este sector buscando Santa Tecla buscando Santa Elena o Antiguo Cuscatlán pues encontramos que poco a poco esta carga vehicular va aumentando lo que sí podemos observar que el tráfico vehicular se encuentra muy fluido al menos a esa hora de la mañana si usted va a pasar por este sector la recomendación es que usted salga temprano de su hogar por favor y seguir no se le olvide con cada una de las medidas sanitarias que esto es primordial sobre todo para estos días con esta información regresamos al estudio y antes mencionarle que tenemos un ambiente bastante nublado vamos a tener lluvias también durante la tarde y la noche para que usted lo tenga en consideración buenos días a todos gracias Ana buenos días para ti también y ahora nos vamos con el periodista Christopher Cornejo él se encuentra desde el paso del jaguar adelante Christopher buenos días Eva y amigos televidentes estamos a la altura del paso del jaguar para mostrarles el panorama del tránsito vehicular a esta hora de la mañana vemos ahí el carril de las personas que vienen de la zona de San Marcos de la zona de Santo Tomás y también de San Jacinto y de la colonia Costa Rica y que buscan incorporarse ya sea con la 49 avenida sur o también con el bulevar de los próceres bastante despejado Eva en este viernes no hay mucha complicación en esta arteria como sabemos es una de las más transitadas y una de las principales vías de acceso para quienes vienen de la zona baja del departamento de la paz de Zacatecoluca y también de la zona norte como Santo Tomás y también Santiago Texacuango bastante despejado hemos visto circulación mucha de unidades del transporte colectivo de la ruta ocho a y de las otras que suelen hacer su recorrido por esta zona vemos ahí los carriles también para quienes se conducen hacia el bulevar de los próceres y la 49 avenida sur no hay mucha complicación así que si usted va a salir de casa o a lo mejor va para el trabajo puede tomar esta ruta porque no se va a encontrar con mayores complicaciones este es el ambiente que tenemos a esta hora de la mañana este viernes 25 de septiembre regreso contigo gracias Christopher por la información desde aquí vemos muy nubulado en esta zona del paso del jaguar pero buenas noticias porque no hay tráfico vehicular en esta zona siete de la mañana con 11 minutos nos vamos con el periodista Carlos Méndez él se encuentra desde la Alameda Juan Pablo II a qué altura Carlos adelante así es Seba que tal saludarte es un gusto igual a ustedes amigos televidentes estoy siempre en la Juan Pablo II pero esta vez me he trasladado a las cercanías de la alcaldía de San Salvador para mostrarles cómo está el panorama en este sector vemos cómo tenemos agentes de la policía de tránsito que están incluso platicando con uno de los conductores de carga pesada ya que esta no es hora para que puedan transitar en este sector pero al parecer no hubo mayor inconveniente vemos también cómo la fila de vehículos está incrementando poco a poco para quienes están bajando hacia el sector de la avenida independencia o para quienes van hacia soyapango también y por supuesto vea usted en la intersección cómo fluye el tráfico de manera bastante ágil para quienes vienen desde el sector del reloj de flores por el momento no va a tener inconvenientes para transitar por acá e incluso también para quienes vienen desde el sector de Apopa vemos que hay un microbus de la 38D también esta calle la utilizan para incorporarse al centro histórico quienes vienen desde el sector de Cuscatancingo o de mexicanos así que es una muy buena hora para transitar en este sector si usted está planeando hacerlo estamos también en las cercanías del parque centenario y desde acá podemos observar que en esa intersección tampoco se están generando mayores inconvenientes así que hasta aquí mi reporte y con esto vuelvo con ustedes gracias carlos por la información desde la alameda juan pablo segundo así se ve el ambiente en esas zonas vamos a volver un poco más adelante con nuestros equipos vamos con eduardo así es vamos a más información y le presentamos los detalles de la juramentación que realizó el presidente de la república Nayib Bukele al nuevo presidente de a la nueva embajadora de el salvador en los estados unidos en cadena nacional de radio y televisión el presidente Nayib Bukele anunció el nombramiento de rubén alemán como el nuevo presidente de la administración nacional de acueductos y alcantarillado sanda y de la diputada milena mayorga como nueva embajadora del salvador en eeuu en primer lugar estamos contentos por estos dos nuevos cargos creemos que anda si bien ha habido un buen trabajo tratando de solventar todo el toda la herencia que recibimos se han abierto muchísimos pozos la planta potabilizadora las pavas está en un 70 por ciento de avance después de más de 25 años de abandono etcétera creemos que rubén vendrá darle un salto de calidad el presidente destacó que el nuevo presidente de la anda pasó un proceso de entrevistas para optar al puesto además que ha sido recomendado de parte del embajador de los estados unidos ronald johnson viene con excelentes recomendaciones no sólo de parte del embajador de eeuu sino incluso aquí nacionales se tuvieron varias entrevistas antes de ofrecer el cargo para él fue difícil imagino para dejar su 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 puesto en el en el aire y venir ahora a trabajar en una institución por naturaleza complicada como es anda pero bueno al igual rubén quiere poderle servir más a nuestro país y nuestros amigos de la embajada pues estuvieron de acuerdo en el caso de milena mayorga que aún es diputada del partido arena pero que no buscará la reelección en el 2021 por discrepancias con el cohena el presidente bukele explicó la razón para proponerla como nueva embajadora del salvador en los estados unidos he tomado la decisión de proponer a digo proponer porque debemos recibir el beneplácito del gobierno de eeuu y cuando le propuse este cargo yo le dije bueno mirena siempre va a estar en la política pero ya no tanto en la política partidista y ella me dijo señor presidente donde sea para servirle a mi país y yo estoy seguro que una mujer como milena va a poder servirle a nuestro país increíblemente sobre todo en este cargo tan importante que es nuestra embajada en nuestro socio internacional más importante en el mundo edgardo portillo tcs noticias y los diputados de diferentes fracciones reaccionaron precisamente a estos nombramientos de la nueva embajadora el salvador en los estados unidos y el nuevo presidente de anda con la presencia mientras el presidente nayib bukele estaba en la conferencia de prensa en casa presidencial los diputados en la asamblea legislativa atentos escuchaban las declaraciones del mandatario tras la juramentación de milena mayorga como embajadora de el salvador en eeuu mario ponce le recordó que su periodo como diputada no ha terminado el procedimiento es pedir permiso obviamente está electa hasta el 30 de abril del 2021 y de hecho pues se le está nombrando en un cargo diferente al que fue electo por el pueblo salvadoreño lo más que podemos obviamente decir es que le deseamos éxito al frente de la embajada a la que obviamente va a representar al país es el país más importante del mundo es inconcebible la diputada margarita escobar de arena puso en duda las credenciales de su ex compañera de fracción legislativa milena mayorga para tan alto cargo diplomático y yo me me imaginaría que para tomar esa responsabilidad tan grande se necesita lealtad usted la llamó una diputada disidente mucha experiencia política y diplomática espero sin embargo que las cosas marchen bien porque es por el bien del salvador y chafik handal del fmln considera que el nombramiento de milena mayorga como embajadora es un pago político del gobierno luego le pagó la prebenda de los servicios que aquí hizo la diputada milena mayorga que a lo mejor ya mañana amanece renunciando sino que envió hoy la carta de acuerdo para salirse oficialmente de aquí de la asamblea le están como digo le están pagando su servicio nombrándola allá en la embajada y están nombrando a una persona que como ustedes vieron aquí es alguien que no cuestiona nada que no pone en duda nada de lo que le dicen chafik handal también se pronunció por el cambio en la presidencia de anda sobre todo porque cuestionó el trabajo desarrollado por frederick benítez en primer lugar con frederick y era hora de que quitar a un inútil me quedó demostrado aquí en la en la interpelación que quedaba vía completamente es el memorándum en donde envían la política de para los retiros voluntarios por renuncia en el en el sistema de anda son 63 mil dólares o sea lo quitan por inútil pero le dan su como se llama su su pago de prebenda para que se vaya calladito pero varios diputados afines al gobierno felicitaron en sus redes sociales el nombramiento de milena mayorga y rubén alemán tal es el caso del diputado guillermo gallegos y la diputada de arena feliz a cristales mientras tanto el superintendente de la cijet manuel aguilar escribió en sus redes sociales la cadena nacional convocada por el señor presidente nayib bukele tuvo casi el 100% de participación solamente el canal y radio de la asamblea legislativa no se conectaron comenzaremos el debido proceso equipo de cijet ante los señalamientos el presidente de la asamblea legislativa mario ponce respondió en primer lugar yo quiero decirle al superintendente que tiene que conocer este en efecto la ley la ley de de cómo nacen los medios de comunicación de este órgano de gobierno este órgano gobierno nació con un acuerdo específico que en la televisión legislativa el la radio legislativa nacían para el cubrir el trabajo legislativo de este órgano nosotros hoy obviamente yo podría estar de acuerdo con el superintendente en la medida que esta asamblea no hubiera tenido plenaria y no se hubiera conectado william chanta tcs noticias vamos a cambiar de información a pocas semanas de finalizar el año escolar padres de familia expresaron su preocupación debido a las actividades que podrían realizar los jóvenes para mantener ocupado en su mente y su tiempo hablamos con expertos para que nos dijeran qué tipo de actividades pues son más convenientes tomando en cuenta siempre todo este ámbito de la pandemia esto representa una situación algo complicada para ellos afectarse esta nueva normalidad según experto los jóvenes son uno de los sectores más afectados psicológicamente por la pandemia dado que son más inexpertos sobre la forma de enfrentar los problemas debido a su corta vida las actividades lúdicas que se han mantenido este año han servido en muchos casos como distractor para que su mente se mantenga ocupada por eso que el adulto que tienen niños a su cargo debe de planificar el tiempo para que ellos puedan tener un uso constructivo de su tiempo pero qué pasa al finalizar el año escolar instituciones educativas privadas aseguran que ya tienen un plan de trabajo que de hecho incluyen actividades físicas que colaboren con el sano desarrollo intelectual de los estudiantes van a ver cursos de refuerzo escolar para aquellos estudiantes que respondieron a la acción virtual pero que no lograron las competencias mínimas para poder pasar al grado inmediato superior actividades que se puedan hacer individuales de deporte también van a poder llevarse a cabo en los colegios privados sin la presencia de estos estudiantes dentro del colegio por otra parte docentes aseguran que presionarlos a continuar con clases virtuales incluso podría resultar contraproducente profesores sostienen que durante la temporada vacacional los jóvenes lo que necesitan es despejar la mente es preocupante darnos cuenta en las últimas 72 horas han muerto se han suicidado tres niños eso nos indica de que el encierro por tantos meses el que los alumnos no hayan salido de su casa no hayan tenido la oportunidad de comunicarse con su maestro con su maestra de ir a la escuela de compartir ese espacio con los demás les ha generado graves estragos emocionales psicólogos agregan que los padres de familia deben estar atentos ante cualquier baja emocional en sus hijos y evitar el ocio entre los niños y jóvenes trabajar con los adolescentes o niños planificar los días que ya es algo que se ha venido tocando de la planificación de los días es una forma de darle una sensación de control sobre todo lo que está sucediendo señalan que si bien un descanso es necesario pasar desocupado por lapsos prolongados podría afectar en su comportamiento en cuerpo sano mente sana para tele 2 antonio valladares el fondo para la atención a las víctimas de accidentes de tránsito es decir el fonat donó una ambulancia tipo a al sistema de emergencias médicas del ministerio de salud para reforzar los planes de atención la ambulancia especializada tiene un costo de 131 mil dólares cuenta con ventilador de transporte maletín contenedor médico para atención pediátrica monitor desfibrador y monitor de transporte entre otros con este nuevo equipo se fortalecerá la capacidad de respuesta y atención hospitalaria para víctimas de accidentes de tránsito así lo aseguró el viceministro de transporte saúl castelar la ambulancia será destinada a la base operativa ubicada en zacamil es un tema muy alto luego de semana sin saber sobre el paradero del diputado arturo simeón magaña involucrado en un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida el día de ayer se presentó a la sesión plenaria y acudió precisamente en momentos en que se conformaba la comisión de antejuicio en su contra la comisión especial de antejuicio contra el diputado disidente de arena arturo magaña fue aprobada con 74 votos en dicha comisión se analizará el accidente que tuvo el legislador el pasado 29 de agosto en la madrugada que dejó como resultado un fallecido luego de semanas de silencio se pronunció el legislador arturo magaña ante la prensa soy diputado y tengo alguna importante responsabilidad que es inherente al cargo una responsabilidad y que hay que darle la cara al pueblo salvadoreño es algo que dios así lo quiso se me dice que jurídicamente los procedimientos no aplican para el desafuero digamos voluntario por lo tanto le he pedido a la comisión de antejuicio que se apresure vea mis abogados darán sus posiciones el diputado negó que anduviera en estado de ebriedad y aseguró que ya ha conciliado con la familia del fallecido no no la prueba toxicológica lo dice claro si aquí tengo un recuerdo se me cayó tanta sangre me desmayé amanecí en el hospital de mi familia ya obviamente uno quiere ir al hospital de la familia de uno entonces mi familia procedió o quien me llevó procedió a llevarme al hospital de mi familia para que se me atendiera bien pues estaba el doctor que me chineó la forma básica de extinción de acción de la acción penal en los delitos conciliables es la conciliación la comisión quedó conformada así milton garay del fmln como presidente mauricio vargas de arena como secretario sonia lópez de gana como relatora y como vocales quedaron mario tenorio de gana edgar escolan de arena y damián alegría del fmln el diputado mauricio vargas explicó la tarea que tendrá la comisión es del conocimiento de la sociedad y de los diputados lo que ha sucedido única y exclusivamente veremos si la forma y el fondo están cumplidos y en el fondo realmente está el incidente en el cual si el fiscal no habla de arreglo extrajudicial el proceso nosotros no lo podemos abreviar por conocimientos de personas o por los medios el fiscal determinará con el desafuero determinará si continúa o no continúa el voto del diputado rodrigo habla 57 en la sesión plenaria ordinaria también se aprobó con 57 votos a favor la creación de la comisión especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del órgano ejecutivo afectando el tratamiento prevención y combate de la pandemia los diputados que integran esta comisión también fueron juramentados porque vemos urgente necesidad de crear esta comisión que contribuya a un mayor control de la situación que se ha dado en el manejo de la pandemia esta comisión surge ante la necesidad de que puedan las autoridades de salud que a la fecha han demostrado y no han presentado un plan nacional departamental y municipal para el manejo integral de la pandemia hasta ahora se mantienen cuatro comisiones especiales activas que estudian diferentes hechos relacionados con el gobierno del presidente Nayib Bukele william chanta pcs noticias el gobierno a través del ministerio de hacienda sigue implementando el plan anti evasión fiscal y ayer presentó tres nuevos avisos por presunta evasión ante la fiscalía general de la república por un monto de 706 mil el director general de impuestos internos de hacienda robin ordóñez informó que los tres avisos corresponden a dos contribuyentes uno se dedica al manejo de datos software y el otro a la compra y venda de combustible y lubricación a la fecha son 49 los casos presentados ante la fiscalía con los que el ministerio de hacienda suma un total de 27.8 millones reclamados llegamos a las siete de la mañana con veintisiete minutos le contamos más adelante los espectáculos que camila cabello dice estar agradecida con jay valvin porque ya se le vamos a contar también queremos invitarlo a usted a que sea parte de tcs noticias solo tiene que agregarnos en nuestro whatsapp y aquí se lo comparto con muchísimo gusto a su disposición el setenta y ocho tres veinticinco cinco cuatro para que por este medio nos pueda enviar los detalles de los problemas que están ocurriendo en su comunidad y ojalá las autoridades lo puedan resolver cuando los hacemos por televisión de lunes a viernes así que anote el número setenta y ocho cero tres veinticinco cinco cuatro y y y y y y y y Gracias. 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 Vea usted, Guatemala, 87.7% son los datos que presenta nuestro país, 79.7% en segunda posición. Tercera posición está Panamá, 78.6%, seguido de Nicaragua con 57.4%, claro, con los datos proporcionados. Costa Rica, 38.2% y Honduras, 33.6%. Esto hace un promedio en toda Centroamérica de 64.2%. Bien, también tenemos información acerca de los fallecidos y lo también lo tenemos clasificado por país en Centroamérica. Iniciamos con nuestro país, ¿cuántos fallecidos se reportan hasta este momento? 823 en el caso de Guatemala, sigue siendo el país que tiene mayor cantidad de fallecidos, al menos en Centroamérica, con 3.170 en total. Honduras cuenta con 2.249. Nicaragua también, desde hace muchos meses, sigue siendo el país que tiene menos cantidad de fallecidos, según sus reportes, con 149. Costa Rica tiene 795 y Panamá, 2.297. El total de fallecidos en Centroamérica es 9.437. Vamos a actualizar más información, hacemos enlace con la periodista Briseida Morana. Gracias, buenos días. Un gusto en saludarles. Y por supuesto, que se informan a través de la señal que es esta persona de este viernes. Quiero darles a conocer que me encuentro en el redondel de la Plaza Italia para informarles acerca del tráfico, principalmente para quienes estén visitando en este lugar y se dirigen hacia Centroamérica o van hasta la Alameda Mundo de Lento de Arauco. Gracias, buenos días. Seguimos con la información, los capitalinos se sometieron a las pruebas PCR en el segundo día de tamizaje masivo para detectar casos de COVID-19 en El Salvador. Estas son imágenes del día de ayer y algunas de las filas que estaban haciendo las personas. Recuerde que hoy es el tercer día. Las cabinas móviles del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fueron instaladas en lugares como el Teatro Municipal de Cámara Roque Dalton, en la zona de los centros comerciales del Boulevard de los Héroes, Plaza del Divino Salvador del Mundo, y en el Monumento a la Constitución, cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. Los resultados se obtendrán en un máximo de 72 horas y se entregarán vía teléfono al número de contacto que los mismos pacientes entregan. Este día continuará, como les decía, la tercera jornada masiva de tamizaje en la capital para las personas que deseen realizarse la prueba de forma gratuita. Las ministras de Economía, María Luisa Hallemi, de Turismo Morena Valdés, presentaron el concurso Reconvirtiendo el Territorio y el programa PYME Segura ante empresarios de productos y servicios en su mayoría del sector turismo. El financiamiento se obtuvo de una reorientación de fondos del Ministerio de Economía y del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 1.775.000 dólares, los cuales están dirigidos al crecimiento económico en 32 municipios de la franja costero marina del país. El concurso busca reconvertir los modelos de negocio y adaptarlos a la nueva normalidad para mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Las empresas deben tener al menos dos años de operación, ventas brutas anuales mínimas de 146.000 dólares y que no excedan los 7 millones en el último año cerrado. Cambiamos de información, personal de Cruz Roja Salvadoreña atendió un accidente de tránsito registrado en el inicio de la carretera al Puerto de la Libertad, específicamente en las cercanías del Redondel Utila. El accidente se produjo entre el conductor de una motocicleta y el de un pícap que circulaba por este sector. Del impacto, el conductor de la moto y una mujer que la acompañaba resultaron con lesiones por lo que fueron estabilizados y trasladados al Hospital San Rafael en Santa Tecla. Siete de la mañana con 36 minutos. Vamos a cambiar información y le vamos a presentar una historia sobre cómo artesanos están realizando increíbles creaciones en flores en la zona de Comasagua. Las hermosas combinaciones en sus colores y sus distintas formas las convierten en hermosas creaciones que la naturaleza nos regala y en Comasagua las flores se han convertido en la base para una técnica de arte. Al secarse, sus colores toman una nueva tonalidad que permite combinarlas con otros elementos. Con paciencia y dedicación, las manos de varias artesanas eligen las mejores y las pegan hasta formar distintas figuras. Cortamos el moldecito y así le vamos dando la idea a la tarjeta. Después de que ya le ponemos el moldecito y todo, entonces la venimos y la decoramos. Empezamos y son las rojas, son las amarillas, son las rosadas y japonesas. Vamos combinando. Algunos le ponemos solo de un solo color, combinando con otro. Y si es, por ejemplo, le ponemos anaranjadita, la combinamos con un color así celestito. Esta actividad, además de ser una de las más reconocidas de Comasagua, también es un legado familiar, el cual inició hace más de 10 años y con el tiempo ellas han innovado en sus creaciones. Esto se convirtió en algo muy importante a nuestra vida, porque esto nosotros lo hacemos con el fin de tener un ingreso económico, pues ya tengo yo quizás los 10 años de estar haciendo eso, un poquito más, y yo realmente de esto es lo que yo vivo. Tenemos ya diferentes figuras que estamos ya elaborando, son lo que son los animalitos, que tenemos el pavo real, el tecolote, y ya diferentes diseños, esa muñequita que tengo ahí sentada, y tenemos más para seguir creando. En medio de la pandemia pausaron la elaboración de estas artesanías, pero con la nueva normalidad han retomado actividades, e incluso ahora también abren espacios para las personas que quieren aprender el arte en flor. Ellas pueden venir acá, pues conocen lo que es el arte, y si están interesadas a elaborar un separador, una tarjetita, se les da la oportunidad para que ellas puedan y tengan la experiencia de pegar lo que es una florcita o una ramita en lo que son los cuadros. Así, las flores se han vuelto doblemente bellas, y están listas para cautivar a las personas que observen estas obras de arte. Camarógrafo Santiago Hernández, Diana Varías, Noticias, 4 Visión. Definitivamente, mire, nos vamos ahora con los espectáculos, con lo que está ocurriendo con los famosos en sus redes sociales. Gracias. 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 Los residentes lamentan que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto y que la situación se agrave a medida avanza el tiempo inundada de basura se encuentra la calle principal de la colonia Valle Nuevo en Sollapango los lugareños se quejan que desde hace unos días no reciben la recolección de desechos sólidos atentando contra su salud específicamente la de niños y adultos mayores solicitan a la alcaldía municipal se haga responsable de la recolección y se normalice la limpieza del municipio Vaches y drenajes colapsados se encuentran todos los días los automovilistas y peatones que transitan por la avenida Las Camelias y Calle Los Bambúes en la colonia San Francisco el mal estado de la vía empeora en época de lluvia convirtiéndose en un peligro latente de accidentes los afectados solicitan se realicen las reparaciones a la brevedad recuerda que puede continuar enviando sus denuncias hechos insólitos o datos curiosos a nuestro número de WhatsApp setenta y ocho cero tres veinticinco cincuenta y cuatro frente a la comunidad Tatiana Arevalo bien nos vamos a la nota positiva de hoy le vamos a presentar detalles de la primera feria de logros superate de ese año que se realizó de forma virtual cincuenta y un estudiantes del centro superate ad hoc realizaron su feria de logros dos mil veinte de manera virtual a través de una videoconferencia los estudiantes mostraron a los invitados sus avances y conocimientos adquiridos en las áreas de inglés informática y valores gracias a la beca que han podido continuar en línea a raíz de la pandemia del covid diecinueve en nuestra expo virtual hablamos de nuestra expo denominada evolution la cual consistía en hacer una recapitulación de todas las expos desde que inició el programa hasta la que se graduó recientemente los chicos tuvieron la oportunidad de contarnos historias de estudiantes que satisfactoriamente terminaron el programa y son de cambio para nuestra sociedad a la feria fueron invitados integrantes de la junta directiva del programa superate miembros de la familia palomo mesa familiares de los estudiantes directores de centros escolares y otros alumnos natalia y lemuel son parte de los 51 estudiantes que expusieron sus proyectos la expo representó muchos retos puesto que la tuvimos de una modalidad virtual lo cual marcó historia en toda la trayectoria de las expos en el centro super a cargo y nunca nos imaginamos hacer una expo virtual pero superate nos ha demostrado que no es impedimento para seguir superándonos ser líderes es algo muy importante que aprendemos aquí superate es un programa de excelencia académica que contribuye a elevar el nivel educativo de la juventud de escasos recursos económicos de centroamérica con el fin de brindarles mejores oportunidades de vida este año el programa celebrará diez ferias de logros seis en los centros superate de el salvador y cuatro en panamá eva velasco de cs noticias bien y ahora nos vamos a nuestra sección de salud y surge una pregunta será que es malo aguantarse las ganas de ir al baño en la siguiente nota se lo respondemos es muy común aguantarse las ganas de ir al baño por varias razones por estar muy ocupados o simplemente esperar a llegar a casa para evitar ir a un baño público pero será dañino para nuestro organismo postergar esta necesidad tan importante ocasionalmente aguantarse las ganas de orinar no causa problemas pero sí puede haber algunos efectos no deseados si se convierte en un hábito es decir si lo hace con demasiada frecuencia puede aumentar el riesgo de infección u otras complicaciones le compartimos algunas 1 infección del tracto urinario en algunos casos mantener la orina durante demasiado tiempo puede hacer que las bacterias se multipliquen esto puede conducir a una infección del tracto urinario sobre todo si ya se tiene un historial con este tipo de infección 2 dolor en la vejiga o riñones 3 estiramiento de la vejiga esto puede dificultar o imposibilitar que este órgano se contraiga y libere la orina normalmente 4 daño a los músculos del suelo pélvico uno de estos músculos es el encargado de mantener la uretra cerrada para evitar que la orina se escape dañar este músculo podría provocar en contingencia urinaria es decir la pérdida involuntaria de la orina y 5 piedras en el riñón la retención en la orina puede hacer que se formen cálculos renales en personas que tienen un alto contenido de minerales en la orina una de las formas más esenciales para cuidar este proceso es tomar suficiente agua al día si es posible la recomendación de los dos litros diarios según médicos tomar agua es como hacer un barrido mecánico limpia órganos y funciona como un río no se estanca y al no estancarse impide que se colonicen bacterias eva velasco tcs noticias 7 de la mañana con 53 minutos ya avanzando el tiempo vamos a hacer una actualización de información con carlos méndez está en la zona de la plaza de la salud uno de los puntos donde esta mañana carlos están realizando las pruebas covid-19 en san salvador así es estoy exactamente en la plaza de la salud que es la que está ubicada frente al hospital nacional rosales para mostrarles que aquí ya se están instalando unas cabinas para realizar las pruebas de covid-19 vamos a pedirle a mi productor que coloque las imágenes de las cabinas para que ustedes puedan apreciarlas y por supuesto comentarles que aquí ya están llegando algunas personas en su mayoría de la tercera edad para poder realizarse las pruebas pero mencionarles también que por el momento no se ven muchas personas para realizarse las pruebas son pocas el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica todavía no se ha hecho presente nada más está el equipo encargado de la logística para poder instalar tres cabinas y poder realizar las pruebas PCR de manera gratuita en este lugar así que si usted va a venir a este lugar también a otro de los sectores que van a estar recuerde mantener siempre las medidas sanitarias correspondientes como el uso correcto de la mascarilla que le cubra siempre la boca y la nariz también guardar el distanciamiento y por supuesto para la toma de las pruebas es importante que usted deje sus datos así que por lo tanto mantenga su DUI y sus documentos a la mano téngalos en este lugar o en cualquiera de los que va a estar realizándose la prueba porque es muy importante ya que a través de una entrevista o una toma de datos allí es donde usted posteriormente se le va a notificar sobre su resultado así que este es el panorama en la plaza de la salud con eso los dejo y que tengan un excelente fin de semana gracias por la actualización y así otros puntos también importantes de san salvador donde se está practicando la prueba esta mañana hoy el cielo estará de medio nublado a nublado a partir de horas cercanas al mediodía con chubascos y tormentas aisladas de débiles a moderadas sobre la cordillera volcánica lo que indica que tendremos un 70% de probabilidad de lluvia la velocidad de los vientos por la mañana rondará entre los 5 a 15 kilómetros por hora y por la tarde será de 6 a 18 kilómetros por hora el ambiente estará entre cálido y muy cálido y agradable por la noche y madrugada la temperatura en la zona occidental será de 32 la máxima y la mínima de 21 grados en el centro del país tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 21 y finalmente en el oriente del territorio la máxima será de 35 y la mínima de 24 grados Walter Morán, TCS Noticias y vamos a un servicio social Polo volvió a casa recuerda ayer informamos que este perro Siberian Hoshky de 10 meses de edad se había extraviado el sábado 19 de septiembre y mire gracias a Dios Polo había sido rescatado de la calle por personas de buen corazón que al ver nuestro anuncio se contactaron con la familia de la mascota para devolverlo y anoche finalmente Polo volvió a su casa donde había dejado un gran vacío bien por las personas que hacen lo correcto sabemos que miles de mascotas se pierden, se extravían en nuestro país y si usted encuentra una mascota de este tipo creo que lo mejor es devolverla, comunicarse o subirla a redes sociales para que vuelva con sus familias una familia feliz por supuesto, gracias a todos por colaborar y con esta información nosotros nos despedimos gracias por su sintonía, disfruten su fin de semana y actualizamos también redes sociales Feliz día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!